Por ejemplo, el plan de prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica, que eso era una creación de Julio Ligorría, que ellos habían apoyado, habían respaldado, habían seguido la iniciativa, pero que si había un padre de ese plan de prosperidad del Triángulo Norte Centroamericano, había sido Julio Ligorría. Julio Ligorría, aparte de ese plan de prosperidad, se encuentra con una crisis humanitaria tremenda de menores no acompañados. En fin, se encuentra con situaciones que no son fáciles. ¿Cómo fue ese salto a la diplomacia? ¿Estaba ya Julio Ligorría algo entrenado por eso de haber sido gestor de crisis durante años, o el salto a la diplomacia fue un triple salto mortal sin red de bajo? Pues fue un triple salto mortal sin red de bajo, mi querido César. La verdad, el tema de la embajada en Washington estaba ya total, es decir, nunca estuvo en mis planes. Sí tengo que decir que fui mencionado por el gobernante que entró, entrante, o el que mismo me propuso a mí después para ser embajador, me había propuesto que yo fuera suministro de relaciones exteriores. Y yo, en principio, había aceptado darle unas pinceladas a un programa muy innovador para lo que deberían ser el desarrollo de las relaciones exteriores del país de cara al siglo XXI. Afortunadamente, no fui ministro de relaciones exteriores porque se atravesó en el camino una coyuntura donde el candidato presidencial le ofrece a otro candidato presidencial para la segunda vuelta, le ofrece la cancillería a cambio de su apoyo. Y yo, al ser preguntado por el candidato, le dije, por supuesto, por favor, adelante, porque el otro señor es muy competente. Y la verdad que a mí se me hacía muy difícil dar el paso a ser un funcionario público porque nunca había estado, digamos, en mis planes ocupar un cargo como funcionario. Dos años más tarde, a mí me invita el presidente a su despacho para conversar sobre situaciones en el país. Yo siempre fui alguien que, de alguna manera, algunos presidentes tomaron en cuenta mi opinión privada, por supuesto, y no como ni como funcionario ni como asesor en Guatemala, siempre como un ciudadano que quería participar y quería dar su opinión de cómo miraba las diferentes situaciones. Y en esta ocasión fue eso. Al final de esa reunión, que fue como de dos horas, un día sábado, el presidente me ofreció la embajada en Washington. Yo, sinceramente, debo decirlo aquí, como lo he contado en muchas ocasiones, creí que el presidente estaba bromeando. Sinceramente lo pensé y yo di por terminada la conversación, entre risas y bromas, el presidente de un señor muy serio no me creía que me estaba riendo y yo me despedí de él, sonriendo y diciendo no moleste, presidente, y me fui a mi casa. La verdad que ahora me da vergüenza confesarlo porque el señor me estaba hablando en serio. Tres días después, porque esto fue un sábado, un martes creo yo, el canciller en aquella época, Fernando Carrera, regresaba de un viaje por Asia y me llamó de Los Ángeles que estaba llegando a Guatemala y que lo invitara a desayunar en mi casa. Y efectivamente él llegó al desayuno y no llegó solo, llegó con el presidente. Y entonces ahí me di cuenta que era en serio y entonces me fueron a explicar las razones por las que querían que yo me fuera y que ayudara. Yo tenía una larga tradición de relación, de muy buena relación en Estados Unidos, pero de manera privada, pongámoslo de esta manera, y no tuve espacio para decir que no. Así que me fui para Washington, no sin pedir muchos consejos a amigos que habían sido cancilleres en la región, muy queridos para mí y que me dieron muy buenas recomendaciones. Una de ellas que me sirvió muchísimo fue conversar con el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno. Brillante embajador, brillante funcionario, que me ayudó mucho y realmente que me inspiró. Y fue de las conversaciones con él como surgió ese impulso por el plan Alianza para la Prosperidad del Chiángulo Norte, que por supuesto no merezco el mérito de ser quien lo formuló, porque esto es el producto de muchísimo trabajo de banca multilateral, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, ante la crisis migratoria. Ese plan verdaderamente, conceptualmente y técnicamente tiene ahí todas las soluciones para generar las condiciones de estabilidad que buscan las regiones exportadoras de migrantes de la región centroamericana. Ahí están los planes de sostenibilidad de empleo, ahí están los planes de salud preventiva, ahí están los planes educativos y de seguridad social. Un plan que se empezó a conversar sobre 200 millones y que terminamos siendo aprobado en la primera oportunidad con cerca de mil millones de dólares para el Triángulo Norte, lo cual era muy importante. Luego, por razones que no va a haber espacio de tiempo aquí para conversar, ese plan aparentemente ha sido relativamente abandonado. Pero yo estoy absolutamente convencido que en esos documentos, en ese compendio de políticas públicas muy bien pensadas por los Estados Unidos, México y los tres países de Centroamérica, está la solución al tema migratorio, que en esencia es una responsabilidad de los países del Triángulo Norte centroamericano. Que vuelvo y repito, como te lo dije al mismo principio, no hemos logrado en estos gobiernos dar una atención sólida a la agenda social de nuestras respectivas naciones. Y ahí está la razón de la migración. Nuestros con nacionales no quieren migrarse. La gente no se quiere ir. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Es decir, la gente se va porque tiene necesidad de irse. Y si tú te das cuenta, nosotros tenemos los guatemaltecos cerca de millón y medio, sino cerca de dos millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Esas personas están enviando el año pasado 11 mil millones de dólares en remesas a Guatemala. 12 por ciento del Producto Interno Bruto de Guatemala está generado por esas personas en los Estados Unidos. ¿Cómo tú te explicas? Es decir, son personas que además de mantener a sus familias, de mantenerse ellos mismos, logran enviar dinero para el sostenimiento de los familiares que se quedaron atrás. Son, como decía un famoso economista mexicano, amigo, queridísimo, el doctor Luis Pasos de la Torre. Es la mejor gente de nuestros países, porque es gente a quien a quien le das un marco de certeza jurídica mínima y ellos son capaces de transformarla en una en una vida muy productiva y de muchas satisfacciones para ellos y para sus familias. Es así. Es así. Si nosotros pudiésemos dar ese marco de certeza jurídica a nuestros países, esa tranquilidad en la que están trabajando nuestros con nacionales en los Estados Unidos, pues serían altamente productivos. He de decirte que la mayoría de ellos llegan a los Estados Unidos incluso con niveles educativos bastante modestos, con lo cual se demuestra de la enorme capacidad y de la enorme productividad de la cual son dueños los centroamericanos una vez que tienen un escenario que les da estabilidad, seguridad y tranquilidad. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que no tengo la menor duda porque lo estoy viendo casi a diario en mi propia vivencia en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país?